Bueno, estamos a 11 de febrero y es exactamente lo que estamos viendo aquí, donde estuvieron las torres gemelas. Aquí, tal cual. Aquí estuvo la torre norte, donde está toda esta gente. Ahí está Ceci. Creo que estamos a menos de 2 grados. Está haciendo un perro frío. ¿Para qué les cuento el cuento? Hola, Gabita. ¿Por qué por ahí, mamá? Por ahí sale la gente. No tengo niña de fotografía de la rabia. ¡Vénganse! Esta torre se está construyendo un memorial de las torres gemelas. Este es un parque que se hizo de la zona cero, donde hay un museo. Y aquí es exactamente donde vamos a caminar. Sí es una fuente. Aquí están los nombres de todas las personas que fallecieron. Aquí estaba exactamente una de las torres. No sé cuál, si la torre norte o la torre azul, pero ahorita vemos. Salinos de los Ligo. Nueva York. Un padre viaje. No tarden en empezar a nevar. ¿Cechi? Colquete en YouTube. Aquí estamos. Aquí están todas las personas que fallecieron. Aquí están todas las personas que fallecieron. ¿Eh? Muy patriótico. Sí, claro. ¿Deberían hacer algún día público? ¿Eh? ¿Esto? O sea, público en el aspecto de que no tengas que entrar con... como con... todo el desmadre que hicimos ahorita. Ah, ok. ¿Esto qué puede pasar? Aquí hay unas personas que fue con una escuela, o cantando. Aquí te va diciendo de cuáles son los batallones. Aquí hay una escuela totalmente paradisíaca. Aquí hay una escuela totalmente paradisíaca. Véanme cómo ando yo. Tengo un perro frío. Tengo un perro frío. Pues eso. Traigo... calzones largos. Ropa térmica abajo. camiseta. Una camisa de lana. Un suéter. Una chamarra. Y un abrigo. Aquí estamos en este viaje. Nueva York. Era un lugar que siempre quise conocer. Ya conocí. Viene mi mujer conmigo. Gavita, que tampoco conocía. Y... Nayo, mi concuño. Cecilia. Mi cuñada. Venimos a una boda. Allen Panstein. En el piso... 79. Va a ser el martes, el 14 de febrero del 2012. 12. Ahí está Chechi. Y como verán, no soy el único loco. Más bien, soy el único loco que no trae guantes ahorita. Como las tengo que poner ya. Ahí está Gavita, mi mujer. ¿Te prestas mi cámara? Sí. Por favor. Se presta, se te agarra. Mira, ven. Aquí andamos. Buen video. Sí. Vale, ahorita les hago otro video en la otra parte donde está la torre. Bye.